¿Es el mismo modus operandi de las decenas de miles de cuentas de Alfredo del Mazo o es la misma red de cuentas la que están utilizando para estas tendencias sospechosas que ahora también incluirían al expresidente Felipe Calderón? Nada más, confírmame eso de lo que sabes. ¿Son las mismas cuentas de Alfredo del Mazo o es el mismo modus operandi? No, digamos que lo de Alfredo del Mazo es mucho más exagerado, digamos no tiene componente de influencers y todo esto que tiene la red de Calderón, digamos, pero sí que usa el mismo método de creación de cuentas bots, ¿vale? Y no tienen por qué ser las mismas. Mi tesis o mi hipótesis es que contrata a la misma empresa. Esto lo hacen empresas y crean cuentas que automatizan la difusión. Hay un elemento que ya lo anuncié. Cuando hice la comparativa, tanto en el hashtag de Anlobeteya como en la difusión de los hashtags del Estado de México y de Alfredo del Mazo, hay una secuencia de cuentas que usa ocho dígitos al final y curiosamente hay cientos de cuentas que en esta campaña también participaron, que empiezan por Alejandro y ocho cuentas en las dos. Puede ser que alguna coincida, pero mi hipótesis sobre todo se basa en que está contratando la misma empresa para la creación de bots. Pero ya te digo, lo que más me llamó la atención es la página web Dices, que está lanzada por Copermax, en la cual tiene una línea editorial exactamente igual que Frenat y que el resto. Y a mí lo que me sorprende es que una asociación de empresarios tenga este, digamos, este deje más que político-antipolítico de ataque al gobierno. No sé si esto es lícito o no, pero me sorprende muchísimo y sobre todo la conexión que tiene con Atlas Network. De hecho, Coparmex y la fundación de Sergio Sarmiento, Camino de la Libertad, hacen un documento conjunto que se llama Índices de Libertad Económica de Norteamérica. Es decir, estas dos organizaciones hacen ese documento que es igual que el que hacen en otros países. Por ejemplo, en España, la Fundación FAES y Eric Tach Foundation hacen un informe con exactamente el mismo nombre. En Argentina, la Fundación Libertad hace un informe exactamente con el mismo nombre y que sirve un poco como de presión y de articulación, digamos, argumental para presionar al gobierno para que baje los impuestos, reduzca el gasto en sanidad pública, educación pública, que se privatice más, que haya más liberación. Digamos, por ejemplo, que no exista un sueldo mínimo para los trabajadores y que los sueldos sean libres y se les pague lo que se quiera, que se haga una reforma laboral donde se bajen los derechos de los trabajadores y, bueno, todo lo que es la línea un poco neoliberal de estas fundaciones. Fíjense nada más qué interesante el análisis que está haciendo Julián Macías, activista contra la desinformación digital desde España. De hecho, la.